Cómo me habló Con tu amor Me diste tú Me marchó y yo sé perder Lindo Cómo me duele ¡Eso! Cómo me duele Cómo me habló Con tu amor ¡Estamos adentro, ya! ¡Estamos adentro! Cómo me libertó Se marchó Me marchó Y yo sé perder Crece, crece, crece Crece, crece Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele ¡Mira qué lindo! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Bienvenida, Reina! Muchas gracias ¡Bienvenida, hermosa! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Camila Camilo Garte ¡Ay, Tocaya! ¡Tocaya! ¡Muy bien! ¿Cuántos años tienes, Reina? Tengo 24 años ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Qué joven! Sí Mira, misma edad, mismo nombre, mismo equipo, estamos listas ¡Estamos listas! Oye, ¿qué signo harí? Cáncer, ¿y tú? ¡Mi luna está cáncer! ¿En serio? Te lo juro Conexión Conexión, yo creo Oye, ¿qué onda? ¿Cuál es tu vínculo con el canto? ¿Desde qué edad empezaste a cantar? Bueno, yo canto desde siempre Pero a los siete años, como que empecé a... Bueno, mi mamá, en realidad, que ahí está, por ahí está mi mamá ¡Eso! ¡Eso es la mamá! ¡Y su amiga! Ella me apoyó con el canto desde los siete, llevándome a clases ¡Linda! Haciendo como ese apoyo para conocerme como artista Me gusta mucho porque tienes una voz Y que ojalá se escuche bien Pero como una voz muy vieja Como de muchos años cantando Como de muchos escenarios ¿Es tu primera vez presentándote en el escenario? ¿O siempre estuviste en festivales y cosas así? Siempre he estado cantando Cantado desde las micros En el metro Las ferias ¡Eso, Reina! ¡Viva Martina Callejero! ¡Claro! ¡Claro! Es que... El principio de la canción Perfo Me di vuelta Ella Vamos, todos Público, arriba Perfo, me encanta Esa actitud, esa seguridad Solamente te lo da Estar ahí Estar conectada con el canto Así que... Eres bienvenida a mi equipo Sería un honor tenente De verdad ¡Bravo! Estamos buscando escenarios para aprender acá Así que... Muchas gracias Reina ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo te voy a ganar? Oye, ¿guarda la compostura? ¿Te están filmando? Sí ¡Venga! 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 Creo que... Todos los que están acá Haciendo audiciones Son ganadores Porque han... Han pasado por un filtro bastante grande Sí Y me encantó lo que hiciste Sí Me encantaría poder compartir Lo que yo sé Lo que yo he aprendido En mi carrera Cuando yo vivía en Canadá Nosotros recibíamos videos En esa época Casette Video De la televisión de Chile Y... Recuerdo que escuchaba A la Miriam Hernández ¡Wow! En Sábado Gigante Sentí que tenías como la cualidad Y la pureza de su voz Porque ella es una gran cantante Chilena Y a mí me encantaría Si tú me lo permitas O si tú lo decides así Humildemente Poner al servicio tuyo Lo que he aprendido En mi carrera Pero bueno Es decisión tuya Pero se va a venir Camila Eso Yo no... No tengo tantas cosas en común Como la que tienes con Camila Pero si tengo experiencia Que te puede servir No digo que la Camila no la tenga Porque ella se defiende Siempre de eso La tienes Y eres muy talentosa Camila Gracias amigo Creo que podrías beneficiarte De mis 33 años De una persona con experiencia Y quizás hacer una elección Que no sea obvia Que sea riesgosa Porque a veces en el riesgo Es donde está el camino al éxito Así es También Tú decides mi amor Decides Cantas muy lindo Y cualquiera de los dos Va a hacer el trabajo perfecto Contigo Así que llega el momento Que tú decidas ¿Apuestas? ¿Apuestas? Beto Yo voy por Beto Camila Yo voy por Beto Camila 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 Me... Me voy por el riesgo ahora Disculpa Disculpame Pero me voy por el riesgo ahora Voy a ver que no... ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? Espero que nos vaya super Bien nos va a ir ¡Hola! ¡Y ahora puedes empezar! ¡Gracias! Y tú tienes mucho talento ¿verdad? ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienitos! ¡Bienitos! ¡Bienitos a tu familia! ¿Sí? Están acá A celebrar con ellos Te voy a dejar a la puerta Mándales saludos Y ya los vamos a conocer ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Nos vemos! ¡Gracias!